hola amigos bienvenido a otro video de trabajar desde casa, soy un canal que esta asociado con derrotada creces, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar de otra vez en internet, la mejor página del pocos consejos y referidos y ganar de otra vez en internet es derrotada creces sin duda, en mi canal de youtube en video principal tengo un video explicando porque no es mejor página, como trabajarla, como registrarnos, como activar nuestra cuenta y muchas cosas más os aconsejo que lo veais y aquí en derrotada creces en afiliados en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda, podemos pinchar y ver como registrar nuestra cuenta, como empezar a poner un link, como trabajar la web y muchísimos vídeos más, os aconsejo que lo veais, son muy cortos y muy interesantes y aquí a las 8 menos 10 horas españolas todos los martes tenemos conferencias con sergio popular de derrotada crisis, nos enseñara como este mundo, como empezó el, como ganar dinero, nos enseñara todas las actualizaciones que está viendo en la web y muchísimas cosas más, os aconsejo que lo veais, si no sabéis en cada hora en vuestro país me lo pone debajo del vídeo en comentarios, nos ayudaré con muchísimo gusto he dicho esto, en el vídeo de hoy vamos a ir con dos pagos nuevos que ha recibido derrotada crisis esta ocasión es con su permiso que es una web de leer email y una página de leer email y de scarlet click que una página de ver anuncios, como veis aquí está por categoría, tenemos encuesta, ver anuncios, bitcoin, jugar, móvil, leer emails, entonces con su permiso está en leer emails, como estáis viendo aquí con su permiso y scarlet click está en ver anuncios, como estáis viendo aquí scarlet click para que lo sepáis, entonces aquí tenemos dos nuevos pagos, de como he dicho con su permiso y el otro se trata de scarlet click, como se puede apreciar, da igual si son páginas de encuesta, de ver anuncios de bitcoin o de email, aquí en derrotada crisis tenemos una amplia gama de páginas con las que ganar dinero y tenemos que tratar de aprovechar todas, en cada una de las páginas no nos van a llevar más de 10 o 15 minutos realizar todas las acciones que en ellas tenemos disponibles, por eso lo ideal es trabajar cuantas más mejor, también os voy a dar unos pequeños consejos, cada derrota crisis, que son muy interesantes y muy importantes, todos nosotros lo hemos ido utilizando para que así nos vaya muchísimo mejor, aquí está un cuadro, lo que tenemos que hacer cuando comenzamos en esto para no liarnos es primero seleccionamos una categoría de páginas, sea de ver anuncios, de bitcoin, de encuestas, de ley de email, de inversión, de lo que queráis, pero elegir una categoría, yo empezaría por las de encuestas, para que lo sepáis, si no sabéis en vuestro país, cual tenemos para vuestro país, me lo ponéis debajo de vídeo en comentarios y os ayudaré, como si se me gustó, diré, me decís, mirad, perdona, yo no sé, veo un montón de encuestas, pero no sé cuál quedaría, o contactáis conmigo en facebook, también tenéis ahí mi facebook particular, o por email, lo que es que me decís, mira, yo soy de México, soy de Venezuela, soy de esto, yo digo, mira, pues para Venezuela, para México, para Colombia, o para lo que sea, tenéis estas páginas que son muy buenas de encuestas, podéis hacerlas, a partir de ahí, pues las seis, y empecéis a registrar, ¿vale? Lo segundo, poco a poco nos vamos a registrar en todas las páginas de dicha categoría, por ejemplo, vamos a decir de encuestas, apuntando a los usuarios y contraseñas respectivos en un cuaderno, para que lo sepáis, si tenéis algún código o cualquier cosa, también lo apuntáis, después tercero, la vamos trabajando toda, hasta que aprendemos cómo funciona, en mi canal de YouTube tengo vídeo explicativo, perfectamente, para que no tengáis ninguna duda, y el cuarto, cuando ya hemos aprendido su funcionamiento, continuamos trabajando esas páginas, por ejemplo, ya hemos terminado con la de encuestas, pues vamos a ir con la de ver anuncios, y hacemos lo mismo, la seleccionamos, los vamos a registrar y poniéndolo en un cuaderno, todo, para envolver el anuncio, me registra en esta, y vamos haciéndolo todos, y la vamos trabajando, y vamos aprendiendo todas sus funciones, para elegirnos otra categoría diferente, para comenzar a realizar la misma operación, como he dicho, así, poquito a poquito, sois capaces de trabajar todas, y cada una de las páginas que tenemos en derrota la crisis, como os he dicho antes, nos va a llevar más de 10 o 15 minutos cada una de ellas, por lo que, al trabajar las muchas páginas, solo es cuestión de tiempo que los pagos vayan llegando, después, si queréis progresar más deprisa, para aumentar la velocidad con la que llegar, esos pagos, realizará el curso que tenemos en el superior de nuestra web, si no, pincháis aquí, nos llevará al curso, como estáis viendo, un curso muy explicativo, el cual nos va a enseñar a hacer un Facebook, un Twitter, un Google+, un blog, un YouTube, todo, nos lo vais enseñando, y si no, pues mira, aquí arriba, del todo, tenéis, como vais a ver, vamos a ver que cargue aquí, curso, pincháis y os llevará, y vamos haciéndolo por el primero, por el segundo, para no liarlo con lo de ustedes personales, hacer uno simplemente para pensar un nombre, que queráis llamar, o llamaros, digamos, virtualmente, y así empezar todo, para que lo veáis, y aquí está, pago con superviso y Scarlet Click, el pago de Scarlet Click, pincháis aquí, y podéis ir al post de Scarlet Click, os lo explica perfectamente, con este ya van cuatro similares, en total han sido 38,79 dólares, que han sido enviados a nuestra cuenta de Paypal, de la cuenta de Paypal de derrotada crisis, aquí está el pago, como estáis viendo, Scarlet Click, de 38,79 dólares, como estáis viendo, es muy importante que lo veáis, una página de ver anuncios, para que el que diga que no se puede ganar dinero, pues estáis viendo aquí, que si se puede ganar dinero, en las páginas, y aquí tenía el banner, y un botón para que se podáis registrar en Scarlet Click, este por lo voy a dejar grabado el vídeo, y voy a dar también el link de derrotar a crecer filial, también, y aquí, más por abajo, está, y en segundo lugar, tenemos el sexto pago que hemos recibido, con su permiso, igual, la operación, pinché aquí, y os llevará con su permiso, todo el post explicativo, con una cantidad de 43,97 euros, mediante transferencia bancaria, aunque también existe la posibilidad de cobrar por Paypal, vamos a ir para abajo, y estáis viendo aquí, con su permiso, de 43,97 dólares, esta, la ha cobrado por caja rural de Navarra, lo estoy viendo, para que lo veáis, y aquí, estáis las banderas, si sois de España, o de México, no me podéis registrar, o de España, o de México, si sois de México, pincháis aquí, y si sois de España, pues pincháis aquí, para que lo veáis, que las páginas pagan perfectamente, todas las que tenemos, si tenéis alguna duda, me lo ponéis abajo el vídeo, en comentarios, y os ayudaré con muchísimo gusto, y como digo, en todos mis vídeos, si no estoy suscrito a mi canal, si podéis suscribir, para saber con nuestros vídeos, y le podéis dar a la campanita, para saber, para que os llegue un aviso, en el cual subo los vídeos, y le podéis dar a ese hito, que está para arriba, nos cuesta nada más, y un foro un montón de grande, pues eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo, y no veo un próximo vídeo, venga, adiós.